Bueno, en otra información, la empresa maquiladora Molex entregó reconocimientos al buen desempeño y lealtad de cientos de empleados que elaboran en la fábrica de conectores electrónicos, algunos hasta con 25 años de antigüedad en la planta que se fundó en 1972 y que da empleo a más de 1,300 trabajadores en el primero y segundo turno. El reparto de incentivos y diplomas a los homenajeados estuvo a cargo del gerente general Ken Lucas y entre los reconocimientos hubo también premios a la asistencia perfecta en el ciclo correspondiente al 2016 de la empresa Molex Nogales. Estamos haciendo una celebración y un reconocimiento a los empleados que tuvieron asistencia perfecta durante el año 2016 y que tuvieron un aniversario de 10, 15, 20 y 25 años aquí en la empresa. En este caso, ¿cuántos son, alrededor de cuántos son los trabajadores que se están reconociendo en esta modalidad? Bueno, tenemos en la empresa mil empleados, somos mil empleados y entre todos los turnos tenemos alrededor de 100 empleados que reciben este tipo de reconocimiento. ¿Qué significa para la empresa Molex realizar este evento, este reconocimiento al trabajador? Es un agradecimiento para ellos, es un orgullo tenerlos a ellos, que cada día hagan un esfuerzo en venir, en levantarse temprano, en estar aquí a tiempo, en no faltar ni un solo día. Los que reciben premio por asistencia perfecta a veces se andan sintiendo un poquito mal, pero aquí están y ya si llueve, nieve, ellos vienen. Entonces, es un orgullo para nosotros reconocerlos, es un orgullo que pertenezcan aquí a nuestra empresa y pues los que tienen antigüedad de 10 años, 15 hasta 25, pues es una lealtad tremenda que también agradecemos mucho y que gracias a eso es que esta empresa crece, gracias a empleados como ellos, es que Molex Nogales tiene aquí pues ya tantos años y seguimos creciendo. Acabo de tener un reconocimiento de 15 años en la empresa. ¿Qué significa para ti estos 15 años y este reconocimiento que te está otorgando? Es un orgullo trabajar en esta planta, es, uy, qué más le puedo decir, he trabajado muy a gusto, estoy muy contento con la empresa, me ha ayudado mucho en muchas partes, en muchas cosas y pues qué más le puedo decir, agradecido. ¿Qué significa Molex para usted? Molex todo para mí ahorita, todo Molex, esa es mi casa, mi segunda casa. Acabo de recibir el premio de elaborar 20 años aquí en Molex, que me siento muy orgullosa de llegar a recibir este premio, muy orgullosa de trabajar aquí en la empresa Molex. ¿Qué significa para ti la empresa Molex? Pues significa el mejor lugar para trabajar, estoy orgullosa de trabajar en esta empresa y muy orgullosa de trabajar con toda la gente de aquí de equipo Molex. Gracias. Gracias.